Hola, mi querido y adorado colectivo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que la estés pasando súper bien, súper, súper bien. Me acaba de caer esta carta, se volteó esta cartita, la carta de la sabiduría. Esta es una carta en la que hay conversaciones pendientes acá. Alguien que de verdad quiere compartir contigo algo, alguien que quiere conversar contigo algo del motivo que sea, de la materia que sea. Recuerda que mis cartas son mis lecturas, mejor dicho, son lecturas para el amor y para el desamor. Lo que pasa es que estas carticas no me dejaron, no me dejaron identificarme, no me dejaron presentarme, ya de una vez las sacaron. Vamos a ver acá. Mira, fíjate, esta es una persona que definitivamente, muy, muy, muy probablemente no está contigo. Una persona que quizás a lo mejor está haciendo su vida, ya se alejaron ustedes por alguna razón, motivo o circunstancia. Pero es una persona que en el fondo tiene un gran deseo de acercarse, de acercarse de nuevo para hablarte a alguien que quizás no sabe cómo olvidarte. Y por esa razón fundamental, esta persona necesita definitivamente hablar contigo. Esto es segurísimo. Vas a tener mensajes de esta persona. Viene esta persona con mensajes para ti. Vamos a seguir viendo, de todas maneras, más cartas. Y ya empezamos ahora a sacar realmente las cartas para una proyección a futuro, ¿ok? Vamos a ir sacándolas y viendo a ver entonces qué otra cosa te tienen que decir. Empezamos con esta situación, con la noticia, pues, de que esta persona necesita hablarte. Es una persona que de verdad tiene mucha fe, mucha, mucha fe en que la conversación que ustedes van a tener va a resultar. Es alguien que muy tranquilamente yo puedo entender que inclusive es una persona ya de una edad, no es una persona joven joven. Es una persona ya de una cierta edad, que ya tiene cierta madurez y que definitivamente lo ha pensado, ha estado analizando bien la situación y considera que esto no es ningún juego. Esto definitivamente no es para nada un juego. Es alguien que está esperando, yo diría, esa cosecha de ese amor que se pudo haber dado en un pasado y que por alguna razón determinada se terminó. Pero no es que se ha terminado el amor. Quiero que quede esto claro, mi querido colectivo. No es que se terminó el amor, es que hubo quizás como una brecha de tiempo, de lejanía para muchas cosas, para lo que haya sido y por lo que haya sido. Esta persona, te lo confieso, nunca ha llorado así por nadie, ¿sabes? Es imposible olvidarte, dice esa persona, y desearía inmensamente una vuelta, ¿ok? Así que vamos a ir sacando ya de tres en tres cartas. Mira cómo vuelven a salir otra vez cartas de copas. Y es alguien que introspectivamente, aunque no ha pensado nada, en replantear nada, por ahora, en su mente está la idea de venir rápido, sin pensarlo dos veces, ¿sabes? Es una persona que está deseando definitivamente una vuelta. Mira cómo le salen cartas invertidas. Y esto me está queriendo decir que tiene ciertos inconvenientes para una vuelta. Tiene cierta... Hay algo que le está atrapando a esta persona por la que no puede volver. Pero si supieras cómo te recuerda esta persona. Cómo llora en sus noches solo o sola esta persona por ese amor que pudo haber sido y que siente que ya no es. Aunque se alejó, mi querido colectivo, no puedo olvidarte. Sin ti no se ve feliz, insiste y necesita que tú le puedas escuchar nuevamente. Es cierto, siente que no es justo lo que está sucediendo. Dice que no es justo. Pero mira, definitivamente, Cole, viene a luchar por la relación. Es cierto que se tuvo que ir por la razón que sea. No voy a buscar los motivos porque estoy leyendo del presente en adelante. Y esta es una proyección a futuro. Esta es una persona que definitivamente la carta central de este cuadrante es que no es justo lo que pasó. Por alguna razón, motivo, circunstancia, colectivo, esta relación se terminó. Pero déjame decirte que no fue precisamente por falta de amor. No fue por falta de amor. Quizás hubo un momento, un descalabro, quizás una debilidad. Pudo haber habido acá una conducta un poco dura o rebelde de alguno de los dos. Pudo haber sido. Pero decir que esto se terminó porque faltaba amor. Olvídate de eso. Esta persona viene definitivamente a luchar por la relación. Seguimos sacando aquí más cartas. Sí, señor. Es una persona que viene a comunicarse. Y de hecho, viene a comunicarse según esta carta y según esta carta. Y de verdad que la está pasando muy, pero muy mal. Una persona que lo está pasando con muchísimo frío. Está pasando muchos momentos bastante poco gratos. Sin tu presencia, ¿ok? Si es cierto, sabe que todo se terminó. Sabe perfectamente que quizás aquí ya no hay más nada. Pero cómo le gustaría nuevamente arriesgarse a la relación. Es cierto, la rueda de la fortuna no está fluyendo para esa persona. Por muchas razones y motivos, como te dije, habrá motivos suficientes para esta persona por la que no se puede comunicar contigo en este momento. Pero es alguien que con mucha sabiduría, con muchísima tranquilidad, está buscando la manera de comunicarse. Y viene a comunicarse de alguna manera, de alguna, qué sé yo, de qué forma, a través de un mensaje, de una llamada, en persona. Pero es cierto, no sabe. Porque no sabe cómo gerenciar esto. No puede con todo esto. Nunca quizás se ha sentido tan mal así por nadie. Porque es imposible olvidarte. Desea que vuelva aquí. Y aquí el meollo de la cuestión es que no sabe cómo realmente olvidar. Por eso es que viene a buscar esa persona. Viene a buscarte. Sabe, mira, tiene muchas cartas invertidas. Pero al final del camino vienen cosas muy buenas, ¿sabes? Al final del camino, quizás después de tanto revuelo, quizás a lo mejor recoja toda esa cosecha de amor que ha estado esperando. ¿Ok? Así que siento, no sé tú, de tu lado, qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes. Pero sí que te lo digo colectivo. Esta persona está muy pendiente. No sabe cómo olvidarte. Viene a conversar contigo. Y sí que te lo digo. No se siente bien donde está. Imposible olvidar. Desea inmensamente, pero con muchísimas ganas que volver o que tú vuelvas. Y aunque se alejó, no puede olvidarte. Sin ti, en verdad, la cosa no es igual. Mira, ha tocado fondo esta persona. Por cierto, se me olvidó decirte de esta carta. Ha tocado fondo esta persona. Entonces, al tocar fondo, ya no le queda más remedio. Tiene que actuar. ¿Ok? Insiste y va a insistir, quizás. No sé cuál será tu reacción realmente acá, pero sí que insiste esta persona. Tú sabes que hay personas que, aunque le insistan, cuando dice ya no más, ya no más. No sé cuál será tu caso, mi querido colectivo. Pero aquí esta persona se va a jugar el todo por el todo y se va a arriesgar. Esta persona se arriesga a que, a volver, se arriesga. No sabe qué reacción de tu parte va a haber o qué respuesta va a obtener de tu parte. Pero esta persona aquí está como viendo para el cielo y está aquí en una punta de un precipicio. En la que está pensándote, quizás a lo mejor, en hacer esa vuelta. Y si se cae, pues, mira, está corriendo el riesgo. Así que ahí te dejo yo con esa lectura, mi querido y adorado colectivo. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir el video. Nos estamos viendo. Bye, bye.